¡Bum! Como siempre, ya saben este show básicamente es la documentación de lo que estamos viviendo día a día aquí en Silicon Valley y en Guadalajara con los emprendimientos de su servilleta, que son las compañías que tengo y los proyectos que tenemos y de alguna otra forma es tratar de documentar la lucha diaria, puede que sea un poco repetitiva, así que agradezco mucho a los que están aquí apoyándonos. Rafa, ¿cómo estás? Y bueno, pues ya saben sus comentarios y sus preguntas son mi oxígeno, lo voy a hacer rápido porque ahorita tenemos Jacuzzi Talks y vuelvo también con el episodio 30, ¿no? Pero, comparto esto de una vez, ya saben, si quieren de alguna otra forma ayudarnos a que esto siga vivo, compártanlo, no sean gachos porque compartirlo es lo que nos mantiene bien, exacto. Y bueno, déjenlo, comparto esto de una vez. El episodio 29, el episodio de ayer, en vivo, sí. Ay, Dios mío. Es como complejo hacerle entender a alguien las cosas. Ok. Listo. Ya le bajamos a esto y... Mute. Bueno, nada. Gracias. Ok, ya estuvo, ya está compartido y bueno, le vamos a platicar acerca de dos cositas del episodio 29 que básicamente es lo que pasó ayer y que estuvo muy chido y que le estuvimos echando también ojo a lo que estaba pasando. Y es, pues por ahí tenemos un mentor, un mentor muy fregón que incluso se llevó Oracle de aquí de Estados Unidos a México y tiene una historia así como magnánime de trabajo con las empresas de tecnología. Y es un mexicano y tuvimos una plática con él hoy en la mañana también. Su nombre es Jorge Soto, tal vez está ingresando a Valero, no sé si va a ingresar o no, pero parece ser que sí, que son el grupo de inversionistas mexicanos que están apoyando a emprendedores para poderlos traer a Silicon Valley. Estamos echando todas las pinches ganas del mundo y algo que me dijo muy fregón y que me llamó mucho la atención mi tocayo es, me dice, mira, yo creo que esto que van a hacer ustedes... Bueno, primero que nada, acuérdense, lo que nosotros tenemos es, ahora que ya el deal con el Shark no procedió, pues tengo el 99% de que era oculta y tiene el 1% Sergio Sandoval. Tenemos Sparkplug, que ya viene entonces la incorporación aquí en Estados Unidos y va a ser un C-Corporation de Delaware, que va a ser el holding dueño de la compañía que también tenemos, Christian y John México, que se llama Soluciones en Tecnologías de Información del Jalisco, que básicamente es el caparazóncito fiscal del que opera lo que es Sparkplug, ¿no? Y los proyectos que tenemos con Sparkplug. Aparte, pues tengo lo de, con Sergio Sandoval, también Starke, que es otra empresa, y con Jaime Muñoz, muy buen amigo desde la primaria, tenemos Lumo Technologies, ¿no? Que son las empresas con las que ahorita opero para los diferentes proyectos que tenemos. Pero el foco y lo que ha sido el semillero de todo y el que tiene el porqué más fuerte y el que más ha sobrevivido es precisamente Cara Oculta. Y bueno, hay una estrategia que está por pasar este fin de semana con respecto a Cara Oculta, porque viene alguien muy importante para mí, aquí, con el que quiero platicar, para ver qué es lo que va a hacer a futuro para poder abrir también Cara Oculta aquí en Estados Unidos, ¿no? Y hay muchos planes para cada uno diferente, ¿no? Pero el foco ahorita fuerte es Cara Oculta, de Cara Oculta nace Sparkplug y tenemos esta relación con TV Azteca, con Esla y demás. Entonces, nace esta compañía en México, se incluye Valero como inversionista, nos venimos a Silicon Valley para poder hacer la inversión gringa. Y pues empezar con este show de tener presencia internacional y buscar capital de riesgo para poder hacer crecer las cosas, en lugar de crecer con las ventas, que es lo que he hecho en los últimos 40 años de mi vida, ¿no? Crecer con base en las ventas. Entonces, la búsqueda de Smart Money o capital más inteligente es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. ¿Para qué? Pues para poder llevar a nuestro porqué, que es este, nosotros sabemos que podemos trascender creando arte en forma de apps y videojuegos que el mundo ama. Ya saben que hacemos un videojuego, una plataforma que es un juego para todo, ¿no? Entonces, Sparkplug es una plataforma ludificada para poder unir el video, los esports, los youtubers y la televisión con la era del videojuego, ¿no? Entonces vas a poder estar haciendo lo que haces el día de hoy, que es poner la tele y estás jugando otra cosa, pero en una sola pantalla, que es la que más amas y la que cargas contigo a todos lados. Eso es Sparkplug. Tenemos Athena, que es nuestro otro juego, plataforma, que es enseña y aprende con trivia. Si lo quieren usar, es totalmente gratuito para quien se comunique conmigo, me encantaría su feedback. Y pues ahorita estamos buscando como Product Market Fit y las personas con las que queremos que esa plataforma funcione, nos apoyó con la SID para poderla desarrollar y básicamente es para enseñar con mecánicas de juego. Entonces está muy chido y lo adoramos. Ahí tenemos también una relación con Johan Cis, en Side Factory y Abraham Morales, gente que queremos muchísimo, con la que hemos trabajado. Y admiramos su trabajo, ¿no? Trabajaron en EA, han hecho juegos solos, el único mexicano que ha sacado un juego en Xbox Live solito. Son gente muy chingona, la verdad es un honor poder estar trabajando con ellos. Y bueno, pues está todo el equipo de los Guerreros Caraculta evidentemente chingándole para poder hacer que las cosas pasen. Seguimos haciendo también trabajo para varias personas. Nos pidieron por ahí hacer el MVP de uno de nuestros colaboradores, bueno, de uno de nuestros colegas de aceleración aquí en Silicon Valley. Entonces, pues es algo que no teníamos pensado, ¿no? Y otra vez vuelve las cosas que dice Steve Jobs, ¿no? De que volteas para atrás y empiezas a unir los puntos de lo que has vivido que no sabes ni por qué lo estás haciendo o por qué te está pasando. En este caso, pues es eso, ¿no? Una de las personas, uno de los emprendedores nos está pidiendo ahora que le hagamos su producto, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Entonces, pues es el beneficio de siempre mantener la parte de Caraculta que hace desarrollo, ¿no? Desarrollo de juegos, desarrollo de apps y que de ahí salgan las diferentes empresas que pudieran ser fondeadas y que escalen, ¿no? Porque como saben, el servicio me gusta y todo, pero no es escalable y es una chinga. Entonces, lo vamos a estar manteniendo así. Y, bueno, pues platicando con este mentor, con Jorge, nos dijo, pues, que muy probablemente lo que podríamos hacer es levantar una ronda en lugar de seed, ¿no? Que nos fuéramos hasta los 700, 900 mil dólares, que hagamos una primera ronda con angels, ¿no? Que hay un chorro de angels aquí, pero inclusive hay un chorro de personas ya mexicanas interesadas en poder hacer esto. Entonces, en el siguiente capítulo les voy a presentar algo acerca de un artículo que estoy usando y cómo estamos poblando nuestros CRM de inversionistas. Y cómo estoy empezando a explorar y actualizar nuestro angel list para poder ver lo del syndicate, cuáles son los angels, etcétera, etcétera. Y, pues, con eso, aparte de extender nuestra estancia aquí para siempre, que es la idea, poder estar yendo y viniendo a México y a Estados Unidos y poder estar manteniendo la operación aquí, la presencia aquí para que nuestros inversionistas no estén preocupados. Y, bueno, pues, levantar el capital aquí, tener un poquito de equipo de desarrollo de negocios, de marketing operativo y allá, pues, toda la operación en el estudio, ¿no? Aprovechar los costos, pues, escalar, ¿no? Este, bueno, escalar, ¿cómo se llama? Como economías de escala, ¿no? Si ya tenemos un lugar físico, tengo espacios de trabajo, tengo computadoras, pues, utilizarlo para las diversas, para las diversas unidades de negocios, de diversos negocios y abaratar los costos y poder extender, ¿no? Bajar el burn down rate, lo que uno gasta por mes para poder dar más throughput, ¿no? Poder sacar más iteraciones y que podamos extender lo más posible el encontrar los experimentos o los features que pueden hacer el product market fit. ¿Qué es product market fit? Pues, que la gente sí lo quiera, que la gente sí lo use, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que ahorita tenemos, que la gente use las cosas que vamos a estar sacando y, bueno, pues, lo vamos a cambiar. Voy a ver si, experimentando por ir por Ángeles en lugar de por ir, sí, de ir con un poquito de inversionistas más institucionales, ir con personas y aprovechar este lanzamiento que tenemos nacional en marzo y que también en junio estaremos en Campus Party con ESLA. Muchas gracias, Pablo y todo el equipo de ESLA físicamente para el lanzamiento con lo de eSports y, bueno, aprovechar también lo de, está pendiente que les platiquemos, inclusive voy a ver si lo puedo poner aquí, a Fran Fregoso para ver lo de su ida a Londres y, pues, también tener material de youtubers, ¿no? Vamos a seguir experimentando por ese camino. Entonces, pues, esa es una decisión que se tomó el día de hoy. Hoy pasaron varias cosas también interesantes. Viene también lo de, viene también lo de, pues, del equipo de Valero. Viene Ángel por ahí el día 13, al parecer. Tenemos una presentación con Bismarck, Lepe, el 17. Estoy muy emocionado. Y hay por ahí una cosa que va a pasar también con nuestro partner de Azteca que todavía no les puedo contar hasta que ellos me autoricen, pero va a tener un impacto que creo que puede ser muy importante en términos personales, más que nada, pero, pues, también en términos de alcance. Ya saben que yo lo que estoy buscando con esto de compartir el día a día es más allá de poner en sus caras y en la historia todas las personas que nos están ayudando a manera de gratitud. También, pues, poder ayudar a más gente que esté pasando por este camino y compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? El pay forward, todos esos que me han ayudado a mí. Espero poderles ayudar con alguna herramienta, algún tip, un poquito del mindset, un poquito de, pues, de lo que estamos viviendo a nivel personal, cómo lo estoy sufriendo y disfrutando a la vez la aventura y listo, ¿no? Entonces, va por ahí. Eso es lo que estamos haciendo con este show y esa es la intención, ¿no? He editado de la manera que considero que puedo. No tengo, obviamente, ahorita equipo que nos ayude. Muy buenas noches, Américo. Bienvenido al programa. Ya sabes, tus preguntas siempre son bienvenidas. Y en el daily del día de hoy, pues, tenía esto en la agenda, ¿no? Que era básicamente, uno, tener nuestra cuenta con Jorge Soto, nuestro mentor posible inversionista de Valero, de nosotros, o no sé, de muchas personas aquí. Súper talentoso, súper señor. Qué chingones poder trabajar con alguien que sabe tanto y que está tan conectado. Shit, ¿dónde está mi daily? Y bueno, la otra fue lo de nuestra juntita con Valero. Al parecer, si todo sale bien, vamos a poder ya tener la incorporación y los servicios contables con Valero. Nos llevaron con el cónsul, este, no sé si les pude platicar con el alcalde, ¿no? Fuimos con el mayor de la ciudad de San José. La verdad es que es impresionante. Algo que puedo decirles es que a mí nunca nadie me ha llevado con el mayor de Zapopan ni con el mayor de Guadalajara. Y yo nunca he visto que salgan los periódicos que ellos tengan juntas, ¿no? Con los emprendedores. Veo que están haciendo muchas cosas y está chido. Veo más a Jaime Reyes, por ejemplo, de lo de innovación. Juntándose con todos para fomentar esta cuestión del emprendedorismo y la tecnología porque, pues, está en esta institución del gobierno específica para eso, ¿no? Pero no veo a los alcaldes. Y el hecho de que nos recibiera aquí el alcalde de la ciudad de San José y que nos pusiera un equipo para atendernos en lo que pudieran ayudarnos a un grupo de mexicanos, pues, para mí fue impactante, ¿no? Fue chidísimo. Y finalmente todo esto es gracias a las relaciones que tienen los socios de Valero, ¿no? Que también están aquí. Mexicanos que se encuentran trabajando aquí en Silicon Valley. Me encuentro súper agradecido con eso. Es como brutal. A mi querido Jorge Omar Tocayo, un gran abrazo. Avísame cuando puedo dar las noticias aquí de lo que va a pasar. Entonces, este, ahorita, pues, me mando un calladito, cabrón, pero ahí me avisas. Entonces, pues, fue una experiencia como muy, muy chida porque nos recibieron. Estaba la persona encargada de International Affairs y la persona encargada como de Business Liaisons, así como de conectes de negocios y un asistente de allá, ¿no? Entonces se portaron lindísimos. Y nosotros íbamos pichando y platicando qué es lo que hacemos y ellos nos iban diciendo a quién nos iban a presentar. Y lo apuntaban y, o sea, la diferencia de este... Comprendo que también pueden ser burócratas, ¿no? Pero la diferencia es la ejecución y el estilo de la ejecución. Para cuando salimos a echarnos unos sándwiches en frente del Palacio Municipal, ¿no? Del Town Hall. Llegaron ellos y el equipo de ella ya sabía de nosotros porque nos vieron ahí comiendo sándwiches y ya sabían de qué se trataba lo que hacíamos. Se me hizo como impresionante ese nivel de ejecución. Se me hizo... Vamos a abrir un poquito la cámara. Se me hizo impresionante ese nivel de ejecución y se me hizo impresionante que... Pues que su equipo ya estuviera consciente de ello, ¿no? O sea, como que en tan poquito tiempo y ya está su equipo... O sea, nos reconocieron. Pues yo sé que estaba... Había pasado muy poquito tiempo, lo que quieran. Pero sí, sí, sí me llamó mucho la atención, ¿no? La otra que vimos o que hice el día de hoy es... Hoy recorrimos con Vanessa Chávez de ahí del estudio, que es nuestra encargada de seguimiento y de marketing. Recorrimos por fin. Felicidades, Álvaro. Nuestra encargada de arte. Felicidades, ¿vale? Porque ya por fin pude ver un dashboard de indicadores de nuestras campañas de merca, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es... Si quieren, se los platico y luego se los presento, lo publico. Me encantaría platicar en alguna de las reuniones que era oculta ya más estructurado. Lo que estamos haciendo es metiéndole de 10 a 25 pesos al día en campañas de Facebook, ¿no? Para alcanzar a las diferentes personas a las que queremos llegar. Y está chingoncísimo el impacto que podemos causar a través de diferentes tipos de arte, mensajes y demás. Pero no tiene sentido si no lo logras comparar una contra otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya van dos semanas y en esta última semana ya se lograron dos cotizaciones y se gastaron... Nos costó 43 pesos cada cotización, ¿no? Una cosa así. Entonces, dices, bueno, si cada cotización y cada proyecto promedio que nosotros vendemos está en 370 y 250 mil pesos... 320 mil pesos en la escala alta, 230 en la media, 170 en la baja... Puta, pues cuánto más podemos meterle a las campañas que sean exitosas. Y el arte que ya está haciendo Álvaro está mejorando y se está puliendo. Entonces, me dio mucho gusto verlo en un dashboard, ¿no? Y ya saben, estos indicadores de R son los que se utilizan básicamente gracias a Dave McClure, que les llamó como los metrics for pirates, ¿no? Los métricos para piratas y se mide la adquisición, la activación, la retención, la referencia y el revenue. Esas cinco cosas son las que se miden. Entonces, en el equivalente en las campañas les pedí que fuera la adquisición, cuánta gente nos vio, la activación, ¿no? Cuántas gentes dieron click o respondieron, ¿no? La retención, ¿a cuántas se les envió cotización? Referencia no hay mucha, ¿no? Porque, pues, no tienen un mecanismo para compartir, pero podríamos ver cuántas compartieron el post, podríamos añadirlo. Y, eh, revenue, ¿no? ¿Cuántas cotizaciones se están cerrando a partir de eso? Entonces, si tomamos en cuenta que con un rango de bateo del 10%, pues, cada 10 cotizaciones cierras una y le cuesta 43 pesos, ¿no? Tener dos, pues, dos multiplica, digo, tener una, pues, multiplica eso por 10, 430 pesos diarios, te podrían dar 10 cotizaciones seguras cada semana, ¿no? Entonces, tendríamos un cierre cada semana. Entonces, tratando de hacer un poquito de esos números y masterizar esa ecualización de la mercadotecnia utilitaria, ¿no? Nada más para el branding. El branding es un juego de largo plazo, ¿no? Es como lo que estoy yo haciendo ahorita, es algún día, cuando esté viejito, alguien va a ver que el pinche Jorge Suárez empezó a hacer estas pinches locuras hace tantos años, ¿no? Y eso es lo que te empieza a hacer como ganar un nombre y lo que te permite al rato cobrar más cosas, borrar conferencias y la chingada. Pero eso no es tanto mi interés. Mi interés es, pues, neta posicionarme como el experto o el emprendedor que logró ciertas cosas, ¿no? Y hay otros que están calladitos, ¿no? Este, ayer estaba viendo, por ejemplo, todo lo que ha hecho Adal y la levantada de 37 millones de dólares, este, todo lo que ha hecho Bismarck, todo lo que ha hecho mucha gente que es como mucho más callada y con sus, y con sus empresas ha hecho muchísimo, muchísimas cosas preciosas. Y con, me encantaría poderlos entrevistar y platicar con ellos. ¡Tocayo! ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda? ¿Qué gusto? Me da muchísimo gusto verte, cabrón. Gracias por estar aquí y compartir y platicar y preguntar. Avísanos cuándo puedo platicar de lo que está avanzando. Ya me da miedo, güey, porque nunca sé si se hacen realidad las cosas o no, cabrón. Pero bueno, sí, sí, es pinta padrísimo. Estoy como muy emocionado, Tocayo. Muchas gracias por ello. Vamos a ver si hay algunas preguntas, déjenle bajo esto. Saludos, Rafa, Américo, Jorge, Jorge Omar. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esa es la parte que estamos haciendo de los indicadores. Si quieren más información acerca de los indicadores, ya saben, dejen su comentario en la parte de abajo y díganme y les paso algunas referencias de ello. De todos modos, como siempre, métanse a comunidad.caroculta.com y ahí en files siempre he puesto referencias de todo esto que platico, libros, presentaciones, hay más videos, etcétera, etcétera. Y ya, la otra es, pues ya saben que Cristian ya se nos fue para allá. Entonces pasó muy chido que ya vi cómo el equipo se está organizando para poderle dar seguimiento a la versión de Android Sparkplug. Estoy súper excitado, emocionado. Están haciendo una hora extra todos los días para poder sacarlo también junto con la de iOS, que es la primera que va a salir. Entonces me emociona muchísimo que eso esté pasando y me emociona muchísimo también que empecemos a atender inclusive a nuestros compañeros de aceleración por acá en Silicon Valley y que bueno, pues ya inclusive nos vayan a dar una lanita por ayudarlos con sus MVPs y sus productos, ¿no? La otra era, pues que había un viaje posiblemente para Guadalajara. Yo tengo que ir para firmar algunas cosas y filmar algunas cosas por allá. Entonces me emociona mucho. Se pospuso una semana más. Qué bueno, porque si no me hubiera salido como pinche lumbre y ahorita el pinche caldo no anda para el Bundy. Así que muchas gracias por ello, Tocayo y todos los que están viendo esto. Espero verlos de la semana que viene a la que viene, una semana más, ¿no? Entonces en dos semanas voy a estar por allá en Guadalajara. Me gustaría muchísimo poder platicar con ustedes y desde allá voy a estar haciendo el programa seguramente, ¿no? El show. Y bueno, pues ya estamos, seguimos con la preparación del business plan y el pitch. Estoy histérico porque vamos a meter Sparkplug también en la parte de Inadem. A ver si podemos levantar algo ahí con nuestros socios. Entonces, ¿y tú también? ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Y ti from home, Rafa? ¿Y tú? ¿Y tú qué, güey? ¿Qué querías decir? Que ahora está incompleta tu frase. Entonces, bueno, pues eso es ahorita. Y ahorita me voy un ratito al jacuzzi a platicar con la pedroya y vamos a ir llegando a el último programa otra vez, ¿no? Para ponerme el corriente. En este último programa, que es la otra cosa que tengo aquí en la agenda, voy a platicar de algo que espero que les interese porque leí algo que está muy chido que habla acerca del futuro del negocio de las apps y quiero discutirlo con ustedes porque en específico viene toda esta reflexión de un cuate que admiro mucho y lo conocí en San Diego hace rato y él habla acerca de por qué en el futuro, pues los ingenieros, en el pasado, los ingenieros eran los que tenían el beneficio y ahora son los marketers, ¿no? Los que se van a hacer como muy ricos con lo que viene para las aplicaciones. Como siempre, esto todo es debatible o se va a poner interesante. Les voy a leer el artículo y les voy a dar mis reflexiones con respecto a ello y yo creo que se va a poner bien la discusión. Y si no se pone bien, pues bueno, por lo menos la reflexión creo que se va a poner sabrosa. Sí, yo creo que el negocio se está moviendo para diferentes partes, se está moviendo muy rápido, entonces pues alcanzarlo está interesante. También les voy a presentar, si quieren, un poquito de cómo voy a cambiar nuestro Founders Suite, nuestro CRM de inversionistas. Voy a lograr en la medida de lo posible tener los mejores inversionistas posibles para Sparkler y para nuestra empresa acá y para nuestra presencia acá y también pues quiero aprovechar que ya estando acá y que pues creo que dentro de la generación, en esta de la celebración soy el único que tiene como varios negocios y socios más ricos, entonces quiero tomar ventaja de esa cosa para poderles traer más valor a los socios inversionistas y ponerlo sobre la mesa también a mis socios actuales en México. Estoy como muy emocionado porque es la cantidad más estúpida de valor que he visto combinar tantas cosas, ¿no? Ahora que entiendo cómo juntar los puntos y juntar a las personas, creo que puedo brindar mucho más valor y eso me emociona como no tiene ni idea, ¿no? Estoy muy, muy emocionado lo que viene. Pregunta, ¿y para cuándo tienes planeado regresarte al Silicon Valley? Bueno, pues no me voy a ir, cabrón, o sea, la compañía ya se va a quedar aquí, voy a estar yendo y viniendo, al parecer se va a extender de 3, 6 o 9 meses más, al menos en este departamento, la extensión y también lo del estudio, en Redwood City ahí con GSB. Estoy muy emocionado de saber que GSB Labs va a abrir en Guadalajara, entonces va a haber como un hermanamiento ahí. Prepárense y ahí, yo creo que con ese tipo de situaciones y ese tipo de negociaciones es donde se puede dar la vuelta que neta el Silicon Valley mexicano, neta también un poquito más del Silicon Valley verdadero al tener un puente con alguien tan conectado en el ecosistema como es la gente de GSB y eso me emociona mucho, ¿no? Aquí voy a volver porque tenemos otra presentación con otro grupo de inversión, creo que el 24, entonces lo más seguro es que esté, no, tengo que confirmar Rafa, la verdad no sé bien, confirmo las fechas y te aviso. ¿Cómo entra Inadem? ¿Hay alguna convocatoria pública abierta? Todavía no, abre la siguiente semana para que se preparen, es una chinga y mover nuestro business plan a tenerlo en inglés y en español y prepararlo todo, la verdad es que toma, tiene su chiste, pero es la semana que entra al parecer Alejandro. Pero si te vas dentro de dos semanas, ¿cuándo regresas? Ah, me voy dentro de dos semanas y regreso, yo creo que paso una o dos semanas allá y me regreso. Depende de cuándo se haga la punta con los inversionistas acá, Rafa. Eso es, esa es la cuestión. Y bueno, ¿por qué, güey? ¿Me vas a invitar a algún lado? ¿Quieres venir o qué? ¿Vamos a echaros otros tacos? Siguiente semana ya entra también, ya mandamos, pues tuve la dicha de poder revisar los papeles y el contrato que nos dio Ciudad Creativa Digital para poder, fíjense lo que están haciendo, que se me hizo brillante, que es meter capital de riesgo en el que ellos se quedan con una partecita de la propiedad intelectual de los proyectos. Brillante se me hizo, felicidades Gabriel, felicidades Carlos, felicidades a todos los que están en Ciudad Creativa Digital, porque por fin estoy viendo que hay toda esta interacción y hay una pugna ahí, hay una lucha y por hacer que esto avance, pero está funcionando, yo me siento muy apoyado, me siento identificado por todos lados y me da mucho gusto ver la participación de todos mis colegas dueños de estudios y de empresas también en Guadalajara, se siente esa atracción y esa abriva, no atracción, tracción, o sea que ahí este interés porque funcione, mantener eso yo creo que es lo más importante, inclusive nosotros recibir dinero y tenerlo que devolver para que no se queden con nuestra propiedad intelectual se me hace brillante, es una manera de poder hacer que las cosas pasen, felicidades, la verdad. Américo, ¿Caraculta tiene algún proyecto cinematográfico, algún cortometraje? No, y nunca vamos a tener, somos un estudio estrictamente de desarrollo de videojuegos y apps, no vamos a hacer animación, hay gente muy chingona que está haciendo animación, vamos a trabajar con ellos, esperamos trabajar fuertemente, hicimos varias propuestas para trabajar con Mayri, con, pues ya saben, Claudio y su socio y demás, son unos chingones y patos, los adoro la verdad, me encanta su trabajo, me muero por hacer algo con Mayri y con algunas de las otras personas, o el estudio también de Álvaro Guizar, hay gente muy chingona que hace efectos visuales y animación en Guadalajara allá, la verdad lo que menos queremos hacer ahorita es entrarle a ese mercado, necesito un foco muy específico, y creo que el componente de interactividad es lo que hace la diferencia y lo que nos permitiría también cobrar más y diferenciarnos si logramos hacer que el modelo escale, no le vamos a entrar nunca a eso a México, jamás le entraremos a eso, pero con gusto te presento a la gente, que está ahí, también está Metacube de Carlos y bueno, de su esposa, etcétera, etcétera, hay muchas personas, está Ricardo Gómez, con Caxan, que también ha hecho cosas chidas, la verdad es que hay gente que está haciendo cosas en la animación muy chingonas, también en Puebla está Lalo y también está el cuate este que dice el americano, ¿cómo se llamó? ¿cómo fue su nombre? lo acabo de ver en Pixel Latin el año antepasado, canocito, que se vino a vivir aquí a Estados Unidos, se me olvidó su nombre, y bueno, pues obviamente en México está Anima y la chingada, o sea, hay mucha animación que creo que va a poder ser buena mexicana, hay que ver ahí qué pedo, Huevo Cartoon creo que ya se supone que se anunció que va a invertir 160 millones de pesos en Querétaro, o sea, qué chingados, pero pues ojalá les vaya bien, y pues ya, esa es la historia. Si no hay más preguntas, vamos a mantener esto cortito en los 26 minutos, me voy tantito al agua patos y volvemos, y cuando volvamos les voy a platicar en el episodio número 30 acerca de por qué el futuro del negocio de las aplicaciones va a ser de los ingenieros, va a haber una pugna entre los ingenieros y los mercadólogos, o sea, marketers versus engineers, ese está como muy bueno, y les voy a presentar un poquito acerca del avance y cómo buscar en Foundersuite diferentes tipos de inversionistas, algo que les diría a todos es, no pierdan tanto tiempo como yo, no se esperen hasta cumplir 40 años para tener el track record o la experiencia, la inversión de capital es muy diferente en diferentes partes del mundo, definitivamente en México no tan solo están pañales, es un mequito ahí que no ha salido ni del testículo, es muy pobre la inversión, es más pinche show mercadológico que el avance, muy poquita gente lo ha hecho, por ejemplo Guadalajara Angel Investors, con Rodrigo Organista, que es también nuestro advisor y muy buen amigo, la gente de Hackers and Founders, con Mac seguramente, también Andy Kiefer, pero la verdad es que hay muy poquitos que le están metiendo a lo que yo digo, ¿no? Quedamos al pendiente, vuelvo en un ratito más, hora, hora y media, ya saben que aquí, ya sé que en México son las 12, aquí apenas son las 10, 17, pero me voy antes de que me cierren el agua, que ya saben que necesito para relajarme, les mando un gran abrazo, espero que este, pues este capítulo compénse lo de ayer, perdón, ha sido días complejos, ya saben que no voy a dejar de publicar uno diario o compensarlos, ¿no? Les mando un gran, gran abrazo, pongan sus preguntas en la parte de abajo, y si quieren saber más, de lo que sea, y compartir, esa es la manera en la que me pueden ayudar y motivar para poder seguir haciendo esto diario, se los agradezco en tu mano, ¿no? Un abrazo, porque sueles punto com, punto me, punto me, y esto es una lucha más a favor del juego Apocalipsis, porque definitivamente entran más chiquitas las computadoras, y más sensores hay en todos lados, más juegos va a haber, estoy a punto de comprar un Amazon Echo, porque está increíble, se lo compró Chris, y fue una gran experiencia, y ya cuesta 45 dólares, 45 dólares, o sea, un pinche cable para cargar el iWatch, cuesta 30, brutal, muchas cosas padres que hacer, pero si nos estás escuchando, tengo pendiente una plática contigo, para ver lo de Blue Apron, y lo de tu aplicación, yo sé que también sigues mucho el show, muchísimas gracias, no te he hablado, perdón, te mando un mensajito ahorita también, vamos a hacer que las cosas pasen, cuídense todos, abrazo.